No voy a negarles que estoy muy desconcertado, dolido. Sé que mi edad del amor ya no es una opción, pero me enamoré de Angélica. ¿Por qué dices que a tu edad no está bien enamorarse? No, ya a los 60 años no, hijo. Sí, si a ti ella te importa, deberías escucharla. Conozco la historia de amor de ella y de Osvaldo. Conozco la historia que tuvieron, hijo. Sé que él marcó la vida de Angélica y casi puedo asegurarles que ella no lo ha olvidado. Y ante eso, díganme ustedes, ¿dónde quedo yo? No tengo ninguna opción. Quedo como un imbécil ante esa relación. Abuelo, pues quizá yo debía haberte dicho antes y me esperara que ella te dijera. Ay, mi amor, no te apures por eso, hombre. Es obvio que callar la verdad no sirve de nada, por el contrario. Pues ya que estamos hablando de que callar la verdad perjudica, creo que tienes que saber algo. No te habíamos querido decir justamente por eso, pero creo que es mejor decirte de una vez. Díganme a lo que sea. Abuelo, es que si René no ha venido a verte es porque... La donación de sangre que te hizo no fue de buena fe. René lo hizo a cambio de un porcentaje de las acciones del hotel. Valentina le cedió una cuarta parte de las suyas y casi hago lo mismo. Pero finalmente no. Ya me imaginaba algo así. El problema es que nosotros no sabemos si lo hizo solo o si está aliado con el imbécil de Leonel. Parece que están juntos. Dime una cosa, gatita. ¿Cómo que a ella monos le pudiste ver ese oso? Porque así como que galano, atractivo. Ni tantito, ¿no? Bueno, para ti no, pero para mí sí. Tiene un encanto especial. Es tan atento, protector, caballeroso, seductor, paternal y al mismo tiempo es respetuoso y es tímido. Y tú no. Y esa combinación me encantó de él. O sea que es así como un osito pachoncito, ¿no? ¿O qué? No, en serio. Desde que lo vi me llamó la atención. Me atrajo muchísimo. Tú sabes que desde que te vi me moría de ganas de que me invitaras a salir. Y yo no entendía por qué no lo hacías. Era evidente, era obvio que me gustabas. Eres una mujer muy hermosa. Pero, perdón, no me daba cuenta que estabas interesada en mí. Hasta que te invité a cenar. Ay, Osvaldo, eras un misterio. Eras soltero, sin compromisos. Te juro que hasta llegué a pensar mal de ti. Bueno, es que no era posible que un hombre como tú no tuviera una pareja. Pues hace mucho que esa parte de mi vida no me preocupa. Pues muy mal. La vida no solo se trata de trabajar y trabajar para sobrevivir. Se trata de vivirla. De gozar lo que se te va presentando en el camino. Y yo me voy a encargar de que tú empieces a hacer. De devolverte la alegría, mi amor. Osvaldo era el tipo de hombre que tanto había estado esperando. Cris y la azul. Sí, tú. ¿Y yo? ¿Dónde voy a quedar entonces? ¿Tú? Tú, loncito, quedas en la parte terapia física sin costo emocional. Puro gozo. Sí, me gusta. Está bien para mí. ¿Qué te pasa aquí? Iliana, gracias. No te hubieras molestado. No, pruébalas. Yo misma las hice. A ver, este pedacito, mira aquí. A mantequilla. Qué rica, mi hija. Pruébala, pruébala. Gracias, señora. No, pruébala, de verdad, está deliciosa. Ándele, pues la de nuececita, mira, pégale mesa, pues. Es que le quedaron muy buenas. Como me dijiste que a Gonzalo le gustaba la nuez, pues pensé en hacerles unas ahora que él llega. Ay, qué modosita. No, pues sí, están muy buenas. ¿Me podría dar la receta, señora? Sí, claro. Ándele. Voy por un papel y una plumita para juntarla. No, pero es que no me la sé de memoria. Pero no importa. Usted me dice los ingredientes y yo saco la receta, fíjese. Mica, es buenísima para copiar recetas. Le sabe perfecto a ojo de buen culo. Ah, sí, 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 me imagino. Pero luego te la doy, mica. No se me vaya a ir algún ingrediente. Y luego Gonzalo crea que yo te di mala receta. Ay, no, cómo crees. ¿Qué tal? ¿Verdad? Ay, buenísima, sí. Para Gonzalo debió ser muy desagradable enterarse de esta manera. Jaime me platicó que según Mao estaba muy ilusionado contigo. Que se estaba enamorando de ti. Sí. Y creo que yo de él. A ver, ¿crees o estás segura? De lo que estoy segura es que me gustaría intentarlo con él. Hoy me besó por primera vez. Y en ese beso sentí lo que no había sentido en tantos años. Ay, Angelica, creo que estás en problemas. A ver, por un lado está esto que sentiste con Gonzalo. Y por otro, tienes un asunto pendiente con Osvaldo. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer. A ver, ¿y qué va a pasar ahora que Fer sabe toda tu verdad? ¿Qué tal que ya no se opone a que tomes tu relación con Osvaldo? No, no lo sé. Otra vez me vuelvo a sentir dividida por diferentes razones, pero dividida, como lo estuve en el pasado. ¿Estás segura? ¿Y sabe hace cuánto salió del hospital? Muchas gracias. Salió hace como 15 minutos, así que no debe tardar en llegar. Ay, no me gusta nada tu perro. A ver, mi reina, pues vete acostumbrando. Que gracias a él, vas a disfrutar de mucho dinero. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, parate, parate, parate. Quiero hablar con Osvaldo. Ayuda, mi hijo. Aquí, espérenme. Sí, señor. Ahora sí, galán. Llegó la hora de hacerte famoso. Quítenmelo, quítenmelo. No puede ser. Se lo tuvo que ir al cuello, no al brazo. Chiva. Se sotoró el Bobby en el chaco. Quítenmelo, quítenmelo, quítenmelo. ¡Solta! ¿Qué es eso? Un silbato de emergencia. Nada más lo va a escuchar el Bobby. No, 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 tiene que matar a mi papá. Lo tiene que matar. Sí, no voy a dejar el Bobby ahí. No te preocupes, mi amor. Seguramente tu papá no se va a atrever a buscarte de nuevo. Eso espero. Bueno, y tú ya decidiste si te vas a regresar a Los Ángeles o te vas a quedar aquí. No, todavía no. Tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Mi amor, no es mala onda, pero tu mamá y René ya una vez decidieron por ti. Me dijiste que tu papá intentó acercarse a ustedes cuando tú eras una adolescente, cuando te fuiste de Intercambio Canadá, antes de que René se fuera al colegio militar. Pero él y tu mamá se lo impidieron. Sí, sí fue. Pues creo que ahora solo tú puedes decidir si te quieres venir a vivir aquí. Finalmente tu papá y tú ya se reconciliaron. Sí, podría ser una opción. El problema es cómo viviría mi mamá con esa decisión. Tal vez no le guste como a ti no te gustó esa vez, pero nadie puede decidir por ti. Piensa, cuando hayas decidido qué hacer, lo hablas con ella. Sí, lo mismo me dijo Almudena. El único que puede decidir soy yo. Necesitaba también tu consejo. ¿No lo mató? ¿Pero crees que lo haya herido de gravedad? No sé, pero ya súbete y vámonos aquí. Papá, apúrale. Es lo más rápido que puedo correr. ¿Paciente está listo? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Patrón, ¿qué le pasó? Le volvió un perro mi cajón en la casa. Yo sé de primeros auxilios. ¿Cómo un perro? Venga, trae agua y jabón. Lo primero que tenemos que hacer es la barna de herida. Ay, no, 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 por favor, Gonzalo. No, 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 por favor, no, no. Por favor, Florencia, llévate la que la supoca. A usted le impresionan mucho estas cosas. No, 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 no. Abuela, tranquila, yo te aviso. Pero... Ay, Dios mío. Le voy a hablar al doctor para que le ponga la vacuna antirrábica. Dios mío santo, ¿pues de dónde salió ese perro? Qué barbaridad. No sabemos, pero fue a directo Gonzalo. Afortunadamente metió el brazo porque iba al cuello. Ay, ¿y cómo fue que se lo lograron quitar de encima? No, pues, ¿cómo que cómo? Don Osvaldo llegó bien rápido. Fue el que reaccionó y lo jaló. Gracias, gracias, Osvaldo. Quiero estirar mi pie, por favor. No, que le dije... Mi pie, mi pie, mi pie. Gonzalo, yo creo que también deberíamos llamar a la policía. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gonzalo, creo que alguien te quiere hacer daño. Primero te intentan matar durante el asalto y ahora esto. Por favor, ese perro no era un animal callejero. Estaba entrenado para atacar. ¿Pero quién va a querer hacerle daño a Gonzalo? No, olvídenlo, por favor. No quiero de nuevo a la policía aquí. Gracias. No, no, ya no quiero policía. Abuelo, perdóname, pero Osvaldo tiene razón. No, hijo, no. Ya dije que no quiero policía, ya. Bueno, al menos déjame llamar Evaristo. Que sea él que nos diga qué debemos hacer. Está bien, está bien. Llámalo, llámalo. ¿Por qué no le dijiste a Osvaldo lo que te dijo ese hombre? ¿Qué caso tiene, Gisela? Leonel es un hombre vengativo. Y yo no quiero un pleito entre ellos que vaya a empeorar las cosas. Entonces, ¿sí te importa lo que le pase a Osvaldo? El que no esté con él no quiere decir que no me importe. Además, el mismo Osvaldo me dijo que Leonel lo único que está buscando es enemistarlo con Gonzalo. Ay, pero de cualquier forma, alguien le tiene que poner un alto a ese hombre. No, pero yo no quiero hacer las cosas ya más grandes. Así que no le voy a comentar a nadie más lo que sucedió hoy. Y por favor, tú tampoco lo hagas. No te preocupes. No, yo no diré nada. ¿A quién? Gracias. Voy a hablar a casa de mi papá para ver cómo está la... A ver, espérate. ¿No crees que vas a levantar sospechas? No tiene por qué. Si yo ya sabía que mi papá sale del hospital. Sí, Nuria. Pero tampoco haces todo al pendiente. Así que mejor espérate. No sé, un rato. No sé. O da un poco más de tiempo y hablas. Perro estúpido. Eres igual de inútil que tu dueño. Seguimos sin localizar a Héctor Robles. En su casa no se ha parado desde el día del asalto. Quiero una fotografía, un retrato hablado de ese delincuente. Y lo distribuyen a nivel nacional. Tenemos que dar con él. Sí, señor. ¿Pusieron vigilancia en su casa? Sí. Ordené que una patrulla se quedara en la zona por si acaso regresa. Ese hombre no actuó solo. Y tal vez su cómplice siga por aquí. Tobías López declaró que Héctor pertenecía a una banda. Quiero que hablen con él para que les dé el nombre de todos los integrantes. Y los interrogan. Sí, comandante. De inmediato. ¡Muévete! La mayoría de la gente piensa que en los tanques para bucear hay oxígeno. Cuando en realidad lo que hay es aire comprimido. ¿En serio? Estos relojitos o válvulas que ves aquí... A ver. ...son para regular tanto la presión del aire dentro del tanque, así como la salida cada vez que el buzo inhala y exhala. Y esa es la manguera de alta presión. Está. Que con el manómetro muestra la cantidad de aire que hay en el tanque. Y la profundidad a la que estás. Oye, y me imagino que tienes que estar al pendiente de todo esto, ¿no? Mientras estás abajo. Más que nada del manómetro, porque conforme más profundo buceas, más aire vas a necesitar. Oye, ¿y qué pasaría si el manómetro este se descompone? Estás perdido. No vas a saber a cuántos pies estás y el momento de regresar a la superficie te puede dar una descompresión. ¿Y eso por qué? Mientras más profundo estés, más lenta tiene que ser la subida. Cada diez pies tienes que hacer una pausa. Sin esto, no vas a saber en qué momento detenerte. Y lo que es peor, no puedes saber cuánto aire te queda para llegar a la superficie. Lo que hizo la señora Ileana estuvo muy bien. Y ya con la vacuna antirrábica no va a tener problemas. De cualquier manera, tiene que tomar antibióticos para la herida y cambiar la curación tres veces al día. ¿Va a estar bien? Sí, no se preocupe. Abuelo, mejor ve a tu cuarto a descansar. No, 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 hijo. Estoy bien aquí. No quiero estar todo el día en la cama. Bueno, yo me retiro. Cualquier cosa no duden en llamarme, por favor. Gracias, doctor. Yo lo acompaño, doctor, por favor. No te llamamos. Yo con gusto puedo hacer las curaciones necesarias. No, gracias Ileana. No es necesario que te molestes. De verdad, no es ninguna molestia. Gonzalo, me llevo a esto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola. Bien, no me contó, Osvaldo. ¿Podríamos hablar en un privado? Sí, por supuesto. Chelo, déjame un saco para atender a Evaristo, por favor. Claro, claro que sí. Ahora pasamos al despacho. En un rato voy para allá. Avísale a mi papá. Y si se pone mal, o se lo llevan al hospital, me marcas al celular, ¿está bien? Tu plan no funcionó, Félix. Mi papá está perfectamente bien. De plano, no se puede confiar en ti. Me dijiste que este maldito perro no fallaría y acabaría con mi papá y solo le mordió el brazo. A ver, ya cállate, ¿sí? Que mi plan era bueno, María. Que hubiera un metiche para salvarle la vida a tu papá es otra cosa, no mi culpa. Ay, yo sabía que yo tenía que hacer las cosas a mi modo y no al tuyo. Eres un inútil, un bueno para nada. No funcionas. A ver, ya cállate y párale a tu carro, ¿sí? A mí no me hables. ¡No, te hablo como se me de la gana! ¡Cállate! ¡No, te callas tú! Si te hagan mal, ¿qué haces conmigo? Ay, mi vida, bájale, bájale un poquito. Porque lo que no te das cuenta, a ver si entiendes, es que no puedo hacer las cosas otra vez. Porque si lo hago, alguien va a sospechar. Y lo peor del caso es que ahora sí mi papá va a tener el tiempo de cambiar su testamento. ¿Sí entendiste todo? Sí, sí, ya entendí. Pero bueno, ya que eres tan inteligente, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Es que no sé por qué confié en ti. No lo debí haber hecho en ningún momento. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. Suéltame, Félix. No, te sueles. Suéltame. ¡Suéltase! ¡Lárgate! Lárgate, que no tengo ganas de estar levantando. ¿Me estás corriendo? No, no, no. Te estoy invitando a que te vayas decentemente. Así que lárgate, pélale. Ay, mi vida. Ay, Bobby. Bendiga vieja. Ya no lo soporto. Me cae que si ya me hubiera dado la lana que me prometió, me hubiera mandado la fregada. ¿De verdad creen que alguien quiera matar a Gonzalo? Por supuesto que no. Mi abuelo no tiene enemigos. Mira, Iliana, gracias por lo que hiciste por mi abuelo, pero yo le voy a hacer todas las curaciones que siguen. Así que tú ni te preocupes. Está bien, Valentina. Lo único que quería era ayudar. Pero está bien, me retiro. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Te acompaño. Muchas. Gracias, Mau. Y me despides de Raquel, por favor. Con permiso. Adiós. Adiós. Hasta señas así, Iliana, ¿verdad? Por favor. ¡Ey! ¿Por qué trataste así a Iliana? Ella solo quiso ser amable. No sé siquiera ser amable, pero lo que es es una imprudente. No me gusta que le esté dando por estarse metiendo en la casa con el menor pretexto. Su compañía le hace mucho bien a nuestra abuela. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Se lo comenté a Osvaldo, pero queríamos esperar a que estuvieras bien de salud para decírtelo. ¿Estás seguro que es la misma pistola con la que atentaron contra mi compadre y con la que me hirieron a mí? Sí, no hay duda. Solo alguien cercano a ti pudo tener acceso en ambas ocasiones. ¿Ves por qué digo que alguien quiere acabar contigo? Primero con el robo y ahora con ese perro que te atacó. Y respecto a las fotos y el video que te di el levoda de mi hija, Pablina, ¿pudiste averiguar algo? Sí, investigué a todas las mujeres que vestían de rojo y ninguna de ellas tiene ni tuvo vínculo con Julieta Almeida. Además, aunque lo hubieran tenido, ¿cómo hubieran podido tener acceso a la pistola de tu despacho? Y no solo para usarla, sino también para dejarla y con ello evitar que la policía viera con el arma homicida. Gracias, Amaristo. Te agradezco mucho la investigación. Por favor, mándame un mail con tus honorarios para pagarte enseguida, ¿sí? ¿No vas a seguir con la investigación? No. No, no, no. Ya sé todo lo que quería saber. Supongo que sabes de quién se trata y no quieres seguir con el caso. Estás en tu derecho, Gonzalo, de no continuar investigando. Si necesitas cualquier cosa, estaría a tus órdenes. Gracias. Te acompaño a la puerta. No es necesario, gracias. Mi última recomendación. Cuídate, Gonzalo. Estás en peligro. Al igual que Osvaldo, pienso que alguien quiere verte muerto y desafortunadamente es alguien tan cercano a ti que conoce todos tus movimientos. Con permiso.